Abro la ventana que da a ninguna parte, la ventana que se abre hacia adentro. El viento levanta instantáneas, livianas, torres de polvo giratorio. Son más altas que esta casa, caben en esta hoja, caen y se levantan. Antes que digan algo, al doblar la hoja, se dispersan. Torbellinos de ecos, aspirados, inspirados por su propio girar, ahora se abren en otro espacio. Dicen, no lo que dijimos, otra cosa, siempre otra, la misma cosa siempre. Palabras del poema, no las decimos nunca, el poema nos dice. Los canales, las ejemplos de los neóxicos. LasAN, las ventanas. El poema de la ventana es la misma. La ventana es la misma. Las ventanas. Las ventanas. La ventana es el coema. Eloma de la ventana. Enseñor de la ventana. 14, también, es la época de la Revolución Mexicana. Yo nací en la ciudad de México, pero de repente, cuando no tenía seis meses de edad, mi familia partía a los alrededores de la ciudad de México a causa de un combate. Entonces, mi infancia fue ligada a la violencia revolucionaria. Mi padre, él fue también un poco a la política, d'abord, cuando él era joven, y finalmente, fue seducido por Zapata. Él est allé al Sud, y él a combatido al lado de Zapata durante dos años, en el Sud de México. Y después, él era el delegado de Zapata a los Estados Unidos. Entonces, mi familia tenía siempre una participación activa en la vida, en la historia del México. Es una familia que pertenece a la bourgeoisie de México. Mi padre era un periodista, romanciante, liberal, muy francista, digamos. En ese momento, era la influencia la más profunda de la cultura francesa. En Latinoamérica, y en mi familia, era evidentemente muy fuerte la influencia de la pensión francesa, de la literatura, de la filosofía, etc. Mi familia no era tan religiosa, mi padre no era tan religioso, 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 pero aquí, como todas las familias tradicionales, mi padre no era tan religioso. Mi padre no era tan religioso, mi padre no era tan religioso. Mi madre no era tan religioso, muy cruel, muy fervor, muy emocionante, muy emocionante, pero la mujer, al contrario, era tan religiosa. Mi madre no era tan religiosa, muy católica, la educación elementaria y anglaise, y después de ir a la universidad. Él había una inquiétud intelectual muy grande. Yo pensé en los momentos de la cultura mexicana, por ejemplo, en la filosofía alemana, en ese momento, varias años antes, los franceses. Nos habíamos conocido Husserl, Heidegger, etc. Entonces, mucho Nietzsche, mucho Marx, y incluso la vulgarización de Marx. Yo soy del centro de México, donde hay una influencia muy fuerte española y en mismo tiempo la influencia indiana, los indianos del centro de México, los náhuatl. Los mayas son una dimensión completamente diferente. Es una cultura bastante distinta de la cultura del centro. En mismo tiempo, tengo la oportunidad de tener la misma experiencia un poco de mi padre, conocer los paisanos de Yucatán. He pasado unos meses en Yucatán. Los mexicanos, los mexicanos, que tienen un poco de sensibilidad, que tienen un poco de sensación. Los mexicanos que tienen un poco de sensación. que es un mundo que es un terreno, pero que es vivante. Y que es fácil de los descubrir. Pero para los descubrirse, hay que pasar por la experiencia, yo creo, en el caso del arte, del arte moderno. Son los artistas modernos que nos han mostrado cómo regardaron las cebras ancianas. Sobre las cebras de la civilización de la Europa y de la Sí, obre las de la América. Sin el arte moderno, sin la pintura moderno, sin la pintura moderno, sin la pintura moderno, sería difícil para mí de comprender bien los precolombianos. Comprender bien, es un montón. Es excesivo. No hay que comprender bien una civilización u otra. Cuando un escribano quiere salvar el mundo, hace una revista. Después del mundo de Passové, la revista terminó, después de tres o cuatro números. Yo he hecho muchas revistas literarias. Yo he escrito también en prose. Pero yo he hecho eso un poco, porque yo no podía escribir todo el tiempo un poema. Yo no conozco que la actividad poética es un complemento de la teoría, filosofía y crítica. Pero mi primer amor, mi gran amor, era siempre la poesía. Ya no, yo, no. Ya no, entonces... Entonces… Arcos. ¿Quién canta en las orillas del papel? Inclinado, de pecho sobre el río de imágenes, me veo, lento y solo, de mí mismo alejarme. Letras puras, constelación de signos, incisiones en la carne del tiempo Escritura, raya en el agua Voy entre verdores enlazados, voy entre transparencias Entre islas avanzo por el río, por el río feliz que se desliza Y no transcurre, liso pensamiento Me alejo de mí mismo, me detengo sin detenerme en una orilla Y sigo, río abajo, entre arcos de enlazadas imágenes, el río pensativo Sigo, me espero allá, voy a mi encuentro Río feliz que enlaza y desenlaza un momento de sol entre dos álamos En la pulida piedra se demora y se desprende de sí mismo Y sigue, río abajo, al encuentro de sí mismo El primer texto de poesía moderna que he leído es The Waysland de Elliot En los años 30, tenía 17 años, una traducción en español Y luego me llevó el poema en inglés, un poema que me tocó mucho Y luego, unos meses después, yo le leí Perse, San Juan Perse, en la base Y eso también fue un gran choc Y casi, al mismo tiempo, un capítulo, después de todos los libros de L'Amor Fou, de André Breton Entonces, estos tres textos me han producido, son tres textos muy contradictorios Son tres poétos muy diferentes La poesía religiosa, la crítica amera de Elliot La poesía de celebración del mundo, que es San Juan Perse Y finalmente, esta exaltación del amor, de la libertad, que es la obra y la persona de Breton Todo esto me ha afectado mucho y creo que va marcar mi adolescencia y mi adolescencia Para mí, el apollinero era decisivo, pero en un sentido diferente No en el sentido de una revelación de este tipo Pero, pero, él me ha mostrado una cosa, dos cosas La utilización, ya que Elliot existe, pero finalmente Elliot es después Un de los primeros, es el apollinero La utilización del lenguaje de todos los días En mismo tiempo, el simultáneo, es decir, el montaje poético Y finalmente, la presencia de la ciudad Hay la ciudad de Baudelaire, la ciudad symbolista Pero hay la ciudad de la poesía de la ciudad moderna Y ahí, yo lo he encontrado sobre todo, desde Apollinero Y en la ciudad de Baudelaire, el águerre de la ciudad moderna Y en la ciudad de Baudelaire, el águerre de la ciudad moderna Y en la ciudad de Baudelaire, el águerre de la ciudad moderna Y en la ciudad de Baudelaire, el águerre de la ciudad moderna La revolta, pero la revolta no como política, no como moral Pero la revolta en el poema, la revolta, la poesía como revolta Y en el momento, la leyenda al deseo, a la sexualidad, a la erotismo Y también una gars local que nunca conocen para los estos Además,öfermente, le maestro de este poeta, Jiménez Quien es un gran poeta de lengua española Y el águerre de Machado Y la figura de Machado es que está impresionada porque en Machado hay este mélange de pensamiento crítico y de poesía. Mi primer maestro, en este caso, era el mexicano. Yo le he leído mucho, Alfonso Reyes. On le conoce surtout como ambrosista, pero yo creo que es un poeta considerable. Y yo soy un poeta de la generación posterior, es decir, los contemporáneos de Lorca, de Alberti, Cernuda, etc. Y, al sur, Borges. Pero los Borges que yo le hice, en esta época, son Borges de Comte. El comenzó, en este momento, yo hablar de los años 30, los años 40. Los años 40, sobre todo, nos encontramos con Borges. Borges era un écriván minoritario. Era todo un pequeño grupo. No era conocido a los extranjeros. Y, incluso en su país, no era muy amable. No era estimado. Hay que leer las críticas de la época por serán con la ignorancia extraordinaria de la crítica en Borges. Pero él había un pequeño grupo en México, y me Borges. No le seguimos, no le hablé mucho. No le seguimos, no le seguimos. No le seguimos, no le seguimos a la única. Esta fue una experiencia muy profunda de haber compartido la especie de pueblo español que luchaba en ese momento contra el fascismo y contra Franco. En el mismo tiempo, la oportunidad, la oportunidad de conocer los poétos, los escribores, y sobre todo la genesis española, los poétos de buen age como Miguel Hernández y otros. Eso también fue muy importante para mí. Y también, los primeros comentarios sobre la política estadounidense. Tenía un amigo español que conocí en México, que era anarquista, José Bosch. Y cuando llegué a Barcelona, yo lo encontré. Habíamos hablamos mucho. Y él me dio otra imagen de la guerra de España y de ese evento de Barcelona. También había amigos del PUM, del Partido de la Unificación Marxista, que era la oposición a dentro de la República de España. Después de España, llegué a París. Y ahí, encontré a los surrealistas. Sí. Yo me fui refusé por las razones, digamos, políticas, ¿no? Ellos estaban tan ligados a Trotsky. Con razón, yo debo decirlo. Yo me fui trompé en ese momento. Pero después, un poco más tarde, cuando los escribores exilados llegaron a México, y había muchos españoles, muchos alemanes y franceses. Y había un grupo de franceses importante. Y parmiés, Benjamin Pérez. Y también, Jeanne Malaké, que era un trotskista, un traductor de Marx, un romanciero. Y también, mi amigo. Y también, Víctor Serge, el gran revolucionario ruso. Y luego, yo soy devenido amigo de Serge, por el intermédio de Malaké. Y finalmente, de Pérez. Y de todos los grupos surrealistas. Todo esto me ha abierto en otro territorio. Un territorio espiritual, un mundo espiritual, y un mundo también de la moral y de la pensión. La reproducción de la vida Yo estaba en Estados Unidos durante dos años. D'abord, con una búsqueda. Yo estaba muy joven, tenía 28 años. Y después, yo hice muchas cosas de métieras en Estados Unidos, que me recuerdan con gusto. Yo experimenté la duretad de la vida. Para un poeta, es muy importante. Eres muy pobres, pero esta experiencia es buena. Porque eso te da una dimensión diferente de la una universidad. Creo que una de las cosas terrible del mundo moderno es que la universidad prende los escribios y le defendemos, pero en el mismo tiempo, a veces nos mutiles. Ahora, yo fui a los Estados Unidos y, desde el punto de vista poético, también fue muy importante para mí la descubierta de la poesía inglesa, ya conocía la poesía inglesa, ya conocía la poesía inglesa, ya comenzé a estudiar más, ya lué mucho los poétos americanos modernos, Wallace Stevens y los otros, y finalmente llegamos en Francia. Cuando llegué a París, una de las primeras cosas que hice fue buscar Pérez, y nos fuimos ya, y Pérez me llevó con el tiempo, y así comenzó a frecuentir Los Surrealistas. Y Pérez ha sido tu traductor? Sí, él ha traducido de una manera extraordinaria, Pérez de Soleil, y de una manera muy generosa y muy espontana. Él me envió el poema manuscrito, y él ha interesado, y él ha comenzó a traducido de pronto, incluso antes de la publicación en español. Y la reunión con André Breton, ¿cómo se pasó? Al café, él me llevó al café, al café de la Place Blanche. Después, él est allé, y yo, una vez, dos veces por semana, a esta especie de reunión, que fue muy viviente, que fue morse. Entonces, él había una especie de vida en esa reunión, pero él había también un momento extraordinario. Mi actividad con el grupo Surrealista siempre ha sido un poco latérale. Un año después, hablando con un amigo Buñuel, él me preguntó ¿por qué estás asociado a los Surrealistas, sobre todo después de la guerra, en un momento en que había una clina de movimiento? Él me dijo, d'abord, porque he encontrado ahí, viviente encore, ese foyer de revolte, libertad, amor. Esta affirmación de la poesía, esta especie de entreprise folle de reformer la condición humana, la pensée. Finalmente, no por razones estéticas, sino por razones de carácter moral. Él me dijo, c'est la même chose avec moi. Alors, Buñuel me dijo, je... 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 je suis devenu surrealiste por razones morales. En même temps, il y a un jour que j'ai trouvé que j'étais surrealiste. Él me dijo, mais j'étais surrealiste avant d'être surrealiste. Parce que si on devient surrealiste, on est moins surrealiste qu'avant. Le véritable surrealiste est... avant de devenir surrealiste. C'est paradoxe de Buñuel me a plu beaucoup, je pense qu'il avait raison. Mais j'étais surrealiste en savoir qu'on est surrealiste. El surrealisme ha sido el pan salvaje que paraliza el vientre de la Compañía de Jesús, hasta que la obliga a vomitar todos sus gatos y sus diablos encerrados. El surrealismo ha sido el puñado de sal que disuelve los tlaconetes del realismo socialista. El surrealismo ha sido la corona de cartón del crítico sin cabeza y la víbora que se desliza entre las piernas de la mujer del crítico. El surrealismo ha sido la lepra del occidente cristiano y el látigo de nueve cuerdas que dibuja el camino de salida hacia otras tierras y otras lenguas y otras almas sobre las espaldas del nacionalismo embrutecido y embrutecedor. El surrealismo ha sido el discurso del niño enterrado en cada hombre y la aspersión de sílabas de leche de leonas sobre los huesos calcinados de Giordano Bruno. El surrealismo ha sido la boca de siete leguas de los escapados de las prisiones de la razón dialéctica y el hacha de pulgarcito que corta los nudos de la enredadera venenosa que cubre los muros de las revoluciones petrificadas del siglo XX. El surrealismo ha sido esto y esto y esto. El surrealismo ha sido, en el sentido de la pensión sobre el arte y sobre la poesía, de poner en el centro de la reflexión y en el centro de la práctica la noción de la escritura automática. La escritura automática significa inspiración, no más, no menos. Yo no voy a reducir la inspiración a la consciencia. Es una explicación puramente psicológica. Para mí, la inspiración es algo muy diferente. Es una cosa que me ha llevado a escribir un libro que se llama El arte y la ley, donde hay toda una meditación sobre la inspiración. En el sentido de que yo intento mostrar mi diferencia con la concepción surrealista. Y en el mismo tiempo, con la concepción de Heidegger, Yo me metí un rapport en ese momento, en ese momento, que he escrito ese libro en los años 50, con esas tendencias que me han touchado de una manera muy profunda. En el punto de vista moral y poética, el surrealismo. Y en el punto de vista filosófico, la fenomenología, Husserl y Heidegger. Entonces, todo eso produjo ese libro. La colisión de todos estos conflictos antiguos. Pero, naturalmente, yo no creo en la escritura automática. Un desmérides del surrealismo Un desmérides del surrealismo a été taché d'annexer la tradición hermética occultista a la poesía. Pero no es exclusivamente del surrealismo. Los más grandes poétes de la época moderna, en comenzando con el romántico, los más grandes poétes de nuestra época, han considerado más o menos esta fascinación por la tradición hermética. Es una tradición muy anciana, que viene del XVII siglo, en Flores, cuando Ficino ha descubierto el corpus hermético. Y después, eso ha continuado a influenciar toda la poesía y la pensión, la pensión europea como una especie de courante soterraña. Es la otra religión, la religión no abuada de Occidente, y, sobre todo, de la poesía de Occidente. Yo puedo citar muchas. No es necesario hablar de Victor Hugo, de Nerval, o de Napoleón, pero Pessoa, el poeta portugués, Yates, el poeta inglés. Entonces, creo que hay una especie de relación, en toda la poesía moderna, hay una relación polémica, que, primero, face a la religión de Occidente, es decir, al cristianismo. Una relación ambigüe de fascinación y de repulsión. La misma oscilación del espírito, se encuentra en la gran revolución europea, Sobre la revolución francesa, que ha atirado Walsworth, Coleridge, los románticos alemanes, y después, se han convertido en enemigos. O bien, la revolución rusa, del XXIe siècle, con los surrealistas y otros. La misma ambigüedad. Y, finalmente, esta forma de redécouvrir la visión del universo como un sistema de correspondencia, y ver en el poema el double de ese sistema de correspondencia. Eso, no es de la magia, es una cosa diferente. Es una visión del universo que no es científica, no es filosofía, pero valable. Es un hombre inteligente, muy generoso, pero un poco insensible a un verdadero diálogo. Él amaba ese semblable, pero no escuchaba ese semblable. Es muy peligroso para un filósofe. Creo que un filósofe debe hablar, pero también debe tener la mano abierta para escuchar las cosas diferentes. Y, desde el punto de vista de la escritura, yo prefiero Camus. En ese momento, Camus ha tenido el coraje de decir, en ese momento, de las cosas que muy pocas de la gente osía decir. El Bretón ha dicho de cosas semblables, pero no mucho. En ese momento, cuando la inteligencia, que los intelectuales de todo el mundo retombaban en las errores de los años 20, después de la II de la guerra, Camus ha tenido el coraje de decir la verdad. Y también, de los textos admirobles, de los recites, de los recites, de los romántos, de los extranjeros, a mi punto de vista, Caligula, Caligula, que es una pieza admiroble. Me gusta mucho, mi diario, creo que entre los grandes procesos franceses, la procesa de un poeta, pero en el mismo tiempo, hay una especie de barroquismo que es una pieza fríquente en la procese francesa y que hay una especie de odio italiana que me gusta mucho. Me gusta mucho la procesa de un país, la literatura de un país cuando hay unas odios que no son de su propio país. El gran espacio, es Perse o Bianca, esta especie de perfume de l'Italía que se encuentra en Mandiar. Y, naturalmente, un poeta adorable que siempre me gusta mucho y que me ha sorprendido. es un chadet. Michaud, bueno, esa diferencia, desde el principio, es como el caso de Cernuda. Michaud me ha mostrado una especie de condensación de la palabra como podemos tener la violencia y en mismo tiempo la eficacia poética por la economía y no por la abundancia. Creo que nosotros, los latinos, tenemos la tendencia a la eloquencia. nuestros maestros, nuestros maestros en la poesía latina, surtout, son de maestros de eloquencia. Y nuestros grandes poétes han sido de poétes eloquentes. Ronsard, Hougo, etc. Pero hay poétes que contradicen esto. por ellos. Michaud, es uno de los poétes más importantes por esta ferozcidad al servicio de una imaginación impitoyable. Octavio Paz Octavio Paz es ambasador de México en Inde a partir de 1962. La descubierta de l'art y de la filosofía oriental será decisiva. Yo he decidido de ser diplomate un poco para conocer el mundo y para tener la posibilidad de ver las cosas que yo había pensado. yo siempre pensaba que la sociedad internacional vivía una especie de gran posse histórica después de la guerra. Pero que las grandes tendencias révolutionarias que habían nourido ma jeunesse y que, al mismo tiempo, había echado en la Unión Soviética y en todos los regímenes burocráticos con la masca de la Révolution que esa tendencia profunda un día iba a renaudir. Cuando empezó la revolución de género en Estados Unidos en Francia etc. yo estaba muy muy entusiasta y muy emocionante. Yo me recuerdo que cuando llegamos con la mujer y yo en vacaciones en un pequeño village en los Himalayas porque era muy divertido y ahí seguimos todos los eventos de París. Yo seguimos y dijimos si hubiera una conjunción entre el movimiento estudiante y la clase obviaria significa que Marx no sabía que en los países más desarrollados es posible la revolución. yo creo que Marx se trompó los países desarrollados no son países revolucionarios. 1968 Mexico fin juillet heurt entre policiers étudiants 7 morts du 23 au 25 septembre bataille rangée entre policiers étudiants 18 morts 3 octobre l'arme et tire sur les étudiants plusieurs dizaines de morts le chiffre exact ne sera jamais divulgué. que a comenzado a comenzado en México los gestos se levantó por razones muy complejas y para mí era muy importante como una forma de pas para llegar a una verdadera democracia y yo siempre me parecía que los estudiantes facen una negociación con el gobierno y yo le dije a mi gobierno me preguntaba mi opinión que debía negociar y que una parte de la de la petición de los estudiantes era legítima que en efecto había sufrir un asphyxio intelectual por la 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 parte los estudiantes los estudiantes se tomara una la la los estudiantes de la 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 con un massacre, yo fui obligado a quitar el embassado, eso es todo. Pero después, creo que yo he luchado todas estas años para hacer realidad la democracia en México. Eso no te ha rendu popular, según lo que yo he entendido. No, 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 porque la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, implica en América Latina, y especialmente en México, en México especialmente, primero una crítica del sistema. La crítica del sistema, como el sistema ha el masque de progrés, y como en mismo tiempo la crítica del sistema, para ser lógica y coherente, debe comprender la crítica de la dictadura militar de América Latina, cosa que todo el mundo acepte, todo el mundo acepte, que se dice que Pinochet es un dictataire, o Strossen. Pero muy poco el mundo acepta, en esa época, que Castro era un dictataire. O plutôt que, en Castro, él había un mélange extraordinario, él es un mélange extraordinario de un dictataire de l'Amérique Latina, con todas las vis y todas las cualidades y todas las vivacidades, de un dictataire tradicional, y, en mismo tiempo, de un caudillo diciendo, en mismo tiempo, la dictadura de un partido, la dictadura burocratica. Entonces, los intelectuales del México no aceptaban eso. Ellos no aceptaban la crítica del régimen burocrático. Entonces, a mí y a mis amigos, nos hemos sido insultados varias veces. Nos hemos mostrado, por ejemplo, que, en el caso de Nicaragua, debemos ser surveillados, surveiller la política de los sandinistas. No era contra la revolución sandinista. No, al contrario. No era contra la fin de Somoza, y siempre nos hemos denunciado la participación nefasta de los Estados Unidos en la política interior de la América Central. Pero nos hemos silenciado todas las partes de nuestra crítica para mostrar solamente nuestras críticas a los sandinistas, que han violado, muchas veces, los derechos de las minorías indígenas, de la opción, etc. Entonces, nos hemos definido nuestra pensión y nuestra actitud, porque, en el fondo, estos jóvenes defenden y defenden, aún más entran, la ideología totalitaria. Y ellos se poseen, en el mismo tiempo, por una especie de... No son de verdadero democrático. Eso fue muy violento. Tu crees que la imagen, creo. Una vez, sí. En se disant complice de Reagan. Sí, sí. Eso fue ridículo, ¿no? No. 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 con una especie de positivismo borneo del siglo XIX, el jacobinismo y finalmente una especie de la versión autoritaria del marxismo, que era el helenismo, en su forma la más vulgaire, el stalinismo. Todo esto es el heredaje intelectual de muchos de los géneros americanos, de muchos intelectuales, y hay que se reformar, hay que reformar la clase intelectual, que se devienne realmente libre, realmente democrático. C'est una situación política postmoderna, eso sí. Sí, sí, es una situación política. Creo que nuestros países necesitan una gran reforma económica, pero esta reforma económica será imposible sin la reforma política, y la reforma política es imposible sin una especie de reforma cultural, general, de la sensibilidad, de la pensión, etc. Como en todos los grandes cambios historiales. Todos los grandes cambios historiales no son solo un cambio de instituciones o de formas políticas, sino también de formas de ser la población de hombres. El poema se llama Vuelta, Retour. Je l'écris après une absence de plusieurs années de ma ville. Voces al doblar la esquina, voces entre los dedos del sol, sombra y luz casi líquidas. Silba el carpintero, silba el nevero, silban tres fresnos en la plazuela. Crece, se eleva el invisible follaje de los sonidos. Tiempo tendido a secar en las azoteas. Estoy en Miscoac. En los buzones se pudren las cartas. Sobre la cal del muro, la mancha de la bugambilla, aplastada por el sol, escrita por el sol, morada, caligrafía pasional. Camino hacia atrás, hacia lo que dejé o me dejó. Memoria, inminencia de precipicio, balcón sobre el vacío. Camino sin avanzar. Estoy rodeado de ciudad. Me falta aire. Me falta cuerpo. Me faltan la piedra que es almohada y losa. La hierba que es nube y agua. Se apaga el ánima. Mediodía, puño de luz que golpea y golpea. Caer en una oficina o sobre el asfalto. Ir a parar a un hospital. La pena de morir así no vale la pena. Miro hacia atrás. Ese pasante ya no es sino brumo. Y la luna del mes de perro, fraude al inmenso de mustiado. A la sensida mujer que quiero, lleva diamante mensagres tú. Ella es morena de labios roses, blanco diente de tres pies, detalles del todo del innozo. Yo puedo decir, puede ser Juan Inés de la Cruz, que soy yo. Pero eso no es verdad. Pero yo podría decir que él ha sido un modelo, para mí, de paradoxo, de la intelectual, de la poeta, de la lengua española, de la latina. Esa es una mujer que vive en un mundo regido por una ortodoxia religiosa y por una burocracia politico-religiosa. Sin le vouloir, porque él no estaba revoltado, sin le vouloir, él se ha opposado al inconsciente. Él abrió ciertas reglas. Él ha sido punido. Entonces, la sorda de la sorda de la sorda de la cruz préfigure la sorda de tellement de intellectuels en un mundo moderno, soit en los países del Est, soit en la Ciudad, soit en la América Latina, que han sido punidas por violar las lojas de la ortodoxia. En el mismo tiempo, es un gran poeta, es un gran philosophe, que el mejor escribante de México es una mujer. Es una mujer del XVIIe siglo. Para mí, es un ejercicio de autoconciencia, pero también un ejercicio de conocimiento del México. La poesía tiene una posibilidad excéntrica en el mundo moderno. Es un hecho que tiene que hacer frente a esta cosa terrible, que la poesía ha sido el centro de la sociedad tradicional, y que, actualmente, la poesía es en los suburbos o en los catacombes. Es una poesía de la clandestinidad. Las relaciones entre los pueblos, pero también los poétos han encontrado de lectores isolados, de lectores solitaires. La poesía moderna es devenida la voz de los solitarios, y, por los solitarios. Pero, en ese sentido, creo que los buenos poétos, los grandes poétos modernos, asegúren la continuidad de la poesía. No veo una sociedad sin poesía. No veo una sociedad sin poesía. Yo veo, muy fácilmente, porque hay un ejemplo histórico, de sociedades sin filosofas, sin teorías, sin romancias. Pero no soy un poeta sin poesía, no. Desde la primitiva hasta la época, siempre hay un poeta. Pero no hay siempre de romanciario, no hay siempre de historiador, no hay siempre de filosofo. Entonces, creo que el centro de la palabra es la poesía. La palabra vivante, la escucha, la no la lee. La poesía no es una cosa que se lee, sino una cosa que se escucha. Quevedo ha escrito un sonné, famoso en la literatura española, primero por la perfección formal, el coraje de las imágenes, que son las imágenes frappantes. Después de unos años, él guarda aún su poder de sorpresa. En el mismo tiempo, es un poema donde él afirma, en la tradición pétrarchista, en la tradición neoplatónica, la inmortalidad del amor por la inmortalidad del alma. Mi poema, un hombaje y profanación, es un hombaje a Quevedo, pero también es una profanación de la idea de Quevedo. Y, frente a la idea de la inmortalidad, de la vivacidad, donde la muerte y la vida se juntan en un instante. La crever en el ángel y siempre está en un hombaje. La crever en el dulce me ha escandalizado, me ha agradecido, me ha gustado, y, en el mismo tiempo, me ha dejado una gran duda. La memoria desmembrada nage depuis le lieu natal de son néant. Les sources de sa naissance, elle nage contre le courant et la loi, elle nage contre le néant, ardeur de l'eau, langue de feu phosphorescente est l'eau, pentecôte, parole sans parole, sens sans sens, non pensé, pensé que transfigure la mémoire, le reste est un bouquet d'étincelles. Une des propriétés, je crois, de la poésie moderne, c'est que nous savons, les poètes modernes, donner mobilité à l'espace. L'espace en mouvement. Au moins, c'est ce que j'ai taché de faire dans certains poèmes, par exemple, Blanco, certains poèmes de l'époque indienne, mais aussi avant et après. Les espaces sonnent en mouvement. Les espaces marchent. Les espaces dansent. Une terre jamais fixe. Ces deserts changent de place. Comme des vers d'un poème qui ont détaché, mais dans une situation différente. Alors, ce mouvement de l'espace, c'est temporaliser l'espace. Nous savons temporaliser l'espace. Si vous pensez, par exemple, au poète médiéval, à Dante, il a fait le contraire que non. Chez Dante, l'espace, l'étame s'écoule, comme toujours. Il y aura un moment où l'étame s'arrête. Après le jugement final, l'étame s'arrête. Et à ce moment, l'étame aura les propriétés de l'espace. Nous assistons au crépuscule de l'idée du futur. Toute la modernité était fondée sur la prééminence du changement. On a sobrevaloré, sobrevalorisé le changement. Les anciens pensaient que la suprême valeur était l'impermanence, les choses qui ne changent pas. Par exemple, dans le cas de Dante dont on parlait, l'éternité signifie la perfection de l'être, même dans l'enfer. Alors, rien ne change. Mais nous, les modernes, depuis le XVIIIe siècle surtout, nous avons affirmé la prééminence du changement. À travers son instrument le plus puissant, la critique, la négation. Parce que chaque change apporte un meilleur, nous approche d'un futur meilleur. La société moderne est orientée, a été orientée vers le futur, soit dans la version évolutionniste, soit dans la version révolutionnelle. Actuellement, je pense que nous sommes dans un moment de doute envers le futur. Nous savons que l'avenir peut être menaçant, que l'avenir n'est pas le dépositoire du paradis. Et dans ce moment, nous sommes peut-être, au moment que nous abandonnons la modernité, que nous ne sommes plus prisionnaires des idées linéaires du temple successifs, et qui est toujours meilleur le présent que le passé, et le futur que le présent, que nous avons donné cette idée du progrès infini, nous sommes en train, peut-être, de découvrir une autre vérité, une autre dimension du temple. C'est une dimension très ancienne que les anciens ont connues, et que les poètes, toujours, ont exprimé. Le présent, l'instinct, le maintenant, c'est la découverte de la vie, mais aussi c'est la découverte de la mort. Alors ça, c'est une nouvelle vision de l'homme, que je pense, commence à apparaître dans l'horizon historique. Et je pense que là, les poètes, les exilés de la société moderne, nous allons dire des choses, nous devons dire des choses, très essentielles, que les autres, ni les philosophes, ni les savants, ont dit, sur la valeur de l'instinct, et la présence de l'amour dans nos vies. Parce que toute grande poésie est la poésie de l'amour, la poésie du désir, mais aussi la poésie de l'amour. Sous-titrage ST' 501 ... 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